Hola que tal gente de youtube, hoy les traigo un nuevo video chicos, en esta ocasión les traigo las maneras, forma o como le quieran decir de obtener un sobre de 45.000 monedas por 6.000 monedas gente, 6.000 únicas monedas Vamos allá, primero nos vamos a la Liga Santander a serial del Athletic Club de Bilbao, el SBC, da un sobre de pack de jugadores oro prime que este sobre está valorado en 45.000 monedas, yo les traigo una solución de 6.000 monedas vale realmente 5.700 monedas, vamos a estar redondeando en 6.000 por eso de que pueden comprar más caros jugadores o lo que sea Obviamente si los compran en empujar les puede ser incluso 5.000 monedas, o sea que beneficios asegurados va a haber Vamos a la solución, Alex Ramiro es el portero, 500 monedas Luego de ahí nos saltamos al lateral derecho, Kappa, 700 monedas vamos con Íñigo Martínez, 700 monedas y Unai Núñez, Núñez, perdón 550, Valenciaga 500, Iturraspe 600, Dani García 500, Unai López 400, Ibai Gómez 500 De Marcos como delantero, 700 y Córdoba 650 El más carito pues vendría siendo Córdoba porque valen 700 estos pero porque son brillantes Así que es súper sencilla esta solución chicos, les recomiendo empujarlos porque se pueden llevar todavía los brillantes por 650 Y los no brillantes incluso 300 monedas algunos, 750, mucho más económicos Yo los compré empujar para traer el vídeo rápido, vamos a entregar el equipo Aparte si van completando estos pues a lo mejor al final llegan a Casemiro o al favor quieran, no lo sé Vamos a abrir el sobre primero que nada, a ver qué nos sale, vamos a ver qué viene Pues como ya saben, o sea no cambió el sobre pero pues algo salió No está nada mal, vamos a recuperar las monedas con este Felipe Así que me parece que con, o sea más que recuperar las monedas están, o sea un tradeo O sea el tradeo se vino, el tradeo se vino Más ahorita que hay unos jugadores como estos brillantes que están un poco caritos de precio Yo no tuve suerte pero si ustedes pueden tener incluso más suerte Felipe solo vale 3.700 monedas Y Hardel, el otro central que me salió Vale 1.400, o sea que prácticamente con esos dos jugadores Ya recuperamos y todo lo demás es profit Así que bueno chicos, hasta aquí está el vídeo de hoy Dejen su like, comenten y suscríbanse para que estén viendo más vídeos Chicos no olviden seguirme en Twitter que está en la descripción Y hasta el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! Chiquen's looking at me strange, but you know I don't care Step up in the smupper, just a swank in my head Trick, quit talking, quit walking